CJB Yo, yo, yo Leon MC Rap indoor volumen 2 Sangro verde tío Let's go Celtics, let's go Soy Robert Paris en la zona Combinante, siguiente está en la esquina Clunch en el siguiente instante Yo nací en Alunche pero moriré en el garden Soy Turner, haciendo la defensa De su vida contra Harden Tras talking como KG bajo el aro Zulinger bajando kilos en verano Es otro buzzer beat de Paul Pierce Otro crossover de rondo, otro pican roll Arriba, Jolini y Klanda hasta el fondo Sabes de lo que hablo, no pain, no gain More than a feeling, this is Celtic Spain no es un exceso Digo que respeto lo mismo los comentarios De McKay que los de máquina de huesos De madrugada comentando Rotaciones, viendo Isaiah Thomas Dominando situaciones, balones Salar y si el rival no tiene escuela Tendo al cielo, balón buena Junto a sus opciones Va por los once, Debil Russell Va por Johnny Moss Gritando alto lo deja Blitz, que es tol de post Diecisiete banners, solo los tiene el mejor Fuck UKT, I believe in Alhorford No mal caigáis de Lebron Pospone ese tostón, no estoy en mi habitación En Sipinac to Boston En el escudo tenemos un leprechaun Y en las venas sangre verdes Como Lardown Dread pasa el legado a Dan y Doc a Brad Stevens Ciudad de campeones, la medida con la que nos miden Mejor que no se descuiden bajo el tablero Tenemos la costumbre de meterse y preguntar primero Es la locura, no se cura con facilidad Tuve la suerte de poderlos ver en mi ciudad Y si hay alguna verdad en este texto Es que solo el baloncesto me dio más de lo que me merezco